Para reactivar la economía del país y luego de pasada la cuarentena, José Elio Alba está con Fernando Hurtado. Adelante. Buenos días, nos encontramos con el presidente de la CAINCO, Fernando Hurtado, a la cual también le damos la bienvenida a la revista. Sobre estas nuevas medidas económicas adoptadas por el gobierno, ¿cuál es la lectura que se tiene en la posición de la CAINCO por estas nuevas medidas? Vemos que van en la dirección correcta, son medidas que se venían pidiendo las líneas de crédito de liquidez. Todavía falta que se pueda reglamentar para tener una opinión concreta sobre el tema. De todas formas, como le decía, va en la dirección correcta, hay que ver de acuerdo a la reglamentación, cuál es todavía la tasa de interés de cada uno de estos programas. Y en base a eso, también veremos cómo se va a operativizar, que eso es algo importante. Hay que ver cómo la gente va a acceder, y hay empresas que han estado preguntando cómo se puede acceder a esos créditos. Sobre todo para el pago de salarios, ya pasamos la mitad del mes de abril y mucha gente paga quincenas, y no hay el dinero para pagar las quincenas en muchas empresas. Entonces, tiene mucho que ver la rapidez con que se puede operativizar esto. Muy bien, sobre el tema de la ampliación de los bonos ya a colegios particulares, se ha ampliado también el bono universal. ¿Qué opinión merece esto? Es importante poner dinero en los bolsillos de las familias bolivianas. En estos momentos donde mucha gente que vive del día a día no está pudiendo trabajar, esos bonos van a ayudar a paliar un poco el impacto de esta cuarentena. También hemos visto que muchas de las personas que no estaban pudiendo recibir, porque no estaban en las categorías de los anteriores bonos, con esta profundización de las transferencias, ya van a recibir los bonos. Y por otro lado, mucha gente que quizás lo va a recibir y que no lo necesite, ya he visto campañas en redes sociales donde los van a empezar a donar también. Entonces creo que eso era parte de lo que nosotros buscábamos y pedíamos con la profundización de las transferencias, es que se atienda la demanda. Y con esto se atiende de manera muy buena. De todas formas, de nuevo, los plazos son algo que apremia. Ya desde ayer se estaba pagando el bono familia, entonces eso también da un respiro a las familias bolivianas para que puedan salir a comprar lo que necesitan, que en la mayoría de los casos son alimentos. Entonces, en la profundización de las transferencias, la profundización, perdón, la emisión de estas líneas de crédito de liquidez, más las otras... ¿Cuál es la palabra? Los otros atrasos en pagos de impuestos y demás cosas, van a ayudar y oxigenar a toda la demanda para que pueda seguir funcionando y sobre todo cuidar el empleo. De todas formas, creemos que todavía hay que profundizar un poquito más. Ahora, por el tema específico del plan salario, donde se garantiza el pago de dos sueldos mínimos nacional, ¿cómo recibe la noticia este sector? Creo que eso está dirigido a las MIPIME, a las micro y pequeñas, sobre todo, empresas. Hay muchas microempresas que ya venían con problemas, son empresas que tienen pocos trabajadores, pero por la cantidad de microempresas, la quiebra de estas empresas puede tener un impacto fuerte en el empleo. Entonces, creemos que... Hemos escuchado a los representantes del CONAMIPE indicar de que es una buena medida. Ellos tienen aproximadamente 600.000 microempresas afiliadas. De parte de las pequeñas empresas que están afiliadas a CAINCO, ha habido una buena recepción, pero de nuevo, estamos esperando que esto se pueda operativizar lo más rápido posible. Ya estamos a mediados de abril y esperamos que esto no se extienda hasta mayo, porque son dos meses ya que se pierden prácticamente en el tema de salario. Pero yo creo que si se va a poder operativizar rápido y si es así, va a ser un buen alivio para estas empresas. Y el otro plan, que es el plan de empleo, donde también se garantiza un crédito a las empresas, ¿cuándo va a salir esta reglamentación para conocerse? ¿Sabe más o menos el plazo? ¿Cuánto de intereses va a tener que pagar, en este caso, la empresa por este crédito? Tampoco sabemos los detalles. No hay una reglamentación al respecto. Es un plan interesante, suena interesante. Estamos hablando de cinco años plazo, con un año de gracia para capital de operaciones. Y seguramente hay muchas empresas que se van a acoger a este plan. Nosotros ayer hablábamos con Asoban, y todavía no tienen información al respecto. Entonces, de nuevo, lo mismo que le decía con el otro plan. Son interesantes, van a dar un gran alivio, pero todavía hay que operativizarlos, y hay que operativizarlos rápido. Y dentro de todo eso está, obviamente, la reglamentación, donde nos va a dar mucho más luces de cuáles son los plazos, cuánto es la tasa de interés, cómo se va a poder acceder, cuáles son los trámites con los que se tiene que ir. Pero, en fin, las medidas están buenas, ahora tenemos que buscar de operativizarlas, y probablemente a corto plazo va a haber que profundizarlas un poco más. Perfecto, muchas gracias. Ahí la palabra del presidente de la CAICO.